9.26 de esta mañana y por excelencia cuando le preguntás al paraguayo que vamos a comer, te dice, asado, te dice, ¿verdad? Y qué mejor que eso sea en la expo y tenemos una noticia bomba para darles con Marce y ya con el Negro Rivero. Exactamente, le voy a dejar a Negro, aparte de saludarlo, que nos dé esa querida primicia. Hola Negro, bienvenido, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias, un placer, muchas gracias, María, ¿cómo están? Bien, súper bien. Bueno, vengo a invitarles al primer, al asado más grande del país que se va a realizar en el marco de la expo, va a ser el 14 de julio, se va a denominar Expo Asador, la primera edición. Vamos a tener competidores nacionales e internacionales asando para ese día y también vamos a tener en dos modalidades de competidores amateur y competidores profesionales y asadores internacionales y nacionales que van a asar para el evento. O sea, que va a ser algo imperdible. Ese día vamos a llenar de humo la expo con mucho asado, así que vengo a hacer esa invitación a todos los asadores amateur y profesionales para que puedan inscribirse y a todas las familias para que puedan participar de ese evento, ya que van a estar degustando carne todo ese día, ¿verdad? De los asadores, de la mano de los asadores. Ah, ¿y la gente va a ser jurado o va a haber un jurado específico? Vamos a tener jurados nacionales e internacionales para darle un marco legal, más serio, ¿verdad? Jurados certificados, así que, como le explico, van a haber dos modalidades. Uno puede, como todos sabemos asar, todos los paraguayos sabemos asar, ¿verdad? Pueden juntarse entre amigos, familia, puedes cocinar con tu hijo, con tu señora, ¿por qué no? ¿verdad? Con los amigos del fútbol, del rugby, el donde sea, para poder participar de ese evento. Ahora, no solamente vamos a comer la mejor carne del mundo, que es la paraguaya, no vamos a estar en el mejor lugar para estar en julio, que es la hipofería, sino que vamos a ganar plata también, negro. Se va a ganar plata, van a haber premios interesantísimos. 10 millones de guaraníes para el primer puesto. Ah, no están teniendo más allá para Mateo. 10 millones. 10 millones de guaraníes, 6 millones de guaraníes y 3 millones de guaraníes en esa escala para el segundo y tercer puesto. Así que no hay excusa para poder estar en esa fecha, van a ver, como les vuelvo a repetir, dos categorías, una profesional de asadores que solemos estar asando y la amateur, como para que no haya excusa y estén todos participando, todos los amantes del fuego, del asado, y bueno, vamos a estar cocinando la mejor carne del mundo, la paraguaya, que más que eso, ¿verdad? Es espectacular, realmente, Amale, yo creo que nos inscribamos ya como equipo, así que vamos a buscar seguro ya también los medios de inscripción para la gente, para que pueda estar allí ya anotando, ¿se puede hacer, como decías, una inscripción individual o grupal también, Negro? Sí, los equipos van a ser de tres, ¿verdad? De tres, sí. Así que cada uno tiene que inscribir a su equipo con un nombre de fantasía, el que le quieran dar, ¿verdad? Y vamos, vamos de acuerdo a nuestra, a la, vamos a ir seleccionando de acuerdo a la capacidad que tengamos del predio, ¿verdad? De hecho, les invito, les invito a que se inscriban lo antes posible, les voy a dejar mi número, es el 0981-167-206, para cualquier consulta, y ahora está saliendo en la plataforma de la Expo, se va a ver un link donde uno puede inscribirse ahí, y al equipo, una vez pagando la inscripción, ¿verdad? Vamos a ir poniendo ese número, compañeros, en el Zócalo, sí, es el 0981-167-206, para que la gente se vaya escribiendo. Ahora, van a ser todo tipo de carne, supongo, ¿verdad? De todos los colores, o sea, para lo que es la competencia se va a juzgar proteínas, le decimos nosotros, proteína vacuna, costillar vacuno, costillar de cerdo, y modalidad de pollo, para lo que es el evento en general, para los que van a estar asando para el evento, ahí va a haber de todo, va a haber chorizo, costilla vacío, achuras, mollejitas, matambritos, de todos los colores, o sea, que va a estar imperdible, uno va a pagar un monto que se está viendo que sea en precios accesibles, para que la familia acuda, entonces, con una pulsera, una vez pagado, uno puede ir a degustar todos los tipos de carne, y también puede degustar la carne de los competidores, porque empieza el juzgamiento a las 12, y eso se juzga, y eso ya el público ya puede ir probando de la mano de los mejores asaderos del país, ¿verdad? Negro, perdón que te interrumpa, pero quería nomás remarcar, a no cocinar ese 14 de julio, ese domingo, nadie cocina nada, nadie desayuna, no vamos directo. Directo a la Expo, directo a Expo Asador, así que prepárense para ese día, va a haber muchas sorpresas, ya están entrando los oficiantes, así que, aparte de esos 10 millones, va a haber para el público también muchos premios, va a haber música, va a ser un evento para estar en familia, y para comer la mejor carne del mundo, la carne paraguaya. De hecho, que en la Expo de Mariano Roca Alonso ya es un clásico, luego el sector de las parrilladas también, que tiene mucho éxito, entonces, esto viene como algo espectacular, para que te vaya, sería como un rodicio de asado. Una suerte de rodicio de asado, de la mano de los mejores, ¿verdad? El paraguayo, como ahora que estamos en competencia, todavía, cuando andamos del fuego, bueno, somos, cada vez que salimos a competir, estamos entre los primeros, el paraguayo, somos, estamos entre los mejores asadores del mundo, y bueno, y con la mejor carne del mundo, la gente que siempre quiere probar un poco de la mano de los asadores, y de lo que hacen siempre en su casa, ese va a ser el día, ¿verdad? Perfecto, negro, te agradecemos demasiado esta presencia, te esperamos próximamente, porque va a haber todavía todo el sistema de inscripción, y demás, que se van a develar a través de redes sociales, así es que, te esperamos acá en casa, ¿eh? Pero, muchísimas gracias, gracias por el espacio, y le espero a todos. Expo Asador, primera edición, 2034, Expo, 14 de julio. Que esté bien, negro, gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias. Bien, hay más temas, adelante. Gracias.